La Pousada Acacia, situada a solo 80 metros de la playa de Abarra, ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes, recepción 24 horas y habitaciones con aire acondicionado. El faro de barra está a 300 metros. Todas las habitaciones están equipadas con televisión, armario, baño y aire acondicionado o ventilador. Presentan una decoración sencilla e incluyen ropa de cama y toallas. Algunas tienen balcón con muebles de exterior. En la sala de desayuno se sirve un desayuno buffet diario compuesto por una variedad de fruta natural, pan, embutidos y bebidas frías y calientes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.